en pantalla génesis 27 el drama de la familia escogida es el título de este capítulo pareció que era un título este adecuado como como acostumbramos titularlo para lo que vamos a ver en el desarrollo de este capítulo 27 que realmente es muy pero muy particular así es que sin más entonces vamos a ajustar los cinturones y arrancamos en honor al tiempo bueno que vamos a ver como introducción en el programa de la fecha bueno este capítulo 27 comienza con el pesar por las mujeres de esa hub recuerdan que en el capítulo anterior hace 15 días atrás habíamos concluido el capítulo 26 con la amargante noticia de que Saúl tomó como esposas a unas mujeres del pueblo eteo las hititas que eran eternos contrarios del pueblo de israel y eso generó mucha amargura obviamente en los padres de Saúl Isaac y Rebeca y obviamente esto como continúa verdad entonces arranca de esa manera este capítulo 27 y va a terminar con el deseo de los padres a que Jacob que es el hermano de Saúl no cometa el mismo error sino que se case con una mujer que no sea obviamente de Canaán que era esta zona donde habitaban todos estos pueblos contrarios a Israel y que preferentemente sea alguien de la parentela de ellos así como lo había hecho se acuerdan Abraham con Isaac en la misma este la misma se repite digamos la misma historia y este pasaje también expresa el lloro y el lamento de un hombre que menospreció los regalos de Dios y que al final de su vida no le quedó nada más que la desgracia y la desolación que el mundo normalmente deja después de haber vivido para él o sea vamos a ver que las elecciones erradas muchas veces que tomamos que van en contra de la palabra de Dios por lo general no termina bien y acá tenemos un ejemplo muy este práctico que la biblia justamente deja plasmada ahí para que nosotros podamos tomar como ejemplo de que no hacer justamente muy bien entonces vimos que estamos hablando acá de una familia escogida nada más y nada menos que uno de los patriarcas verá Isaac Rebeca y sus hijos Jacob y Esaú y debemos tener en cuenta que mientras Dios paralelamente que se vaya desarrollando todo acá el proceso del desarrollo humano Dios lleva adelante independientemente de nadie obviamente su grandioso y buen plan para la humanidad en que consiste este plan en la salvación del ser humano del pecado ok eso sería básicamente el plan perfecto que Dios estableció antes de la fundación del mundo ahora con frecuencia Dios de alguna manera tiene que lidiar con la necedad y los intentos mal orientado de sus propios hijos ni hablemos de lo que no son hijos también ya aclaramos en el programa pasado el tema hijo y no hijo recuerda así es que este capítulo presenta un retrato de la familia de Isaac que no es muy halagador que digamos para ninguna de las cuatro personas implicadas y también que integran este esceno familiar ahí está básicamente representan estas fotos Rebeca y también Isaac y sus dos hijos se acuerdan los gemelos o mellizos Esaú y Jacob ok bueno entonces esa sería el ese sería el cuadro permítame antes de arrancar citar una declaración muy intensa realizada por un gran estudioso judeo cristiano del siglo 19 alfred edensheim él dijo al respecto este de este estudio del capítulo 27 había dicho lo siguiente si hay algún punto en el cual nosotros debamos ansiosamente estar en guardia es el tentar a Dios nosotros tentamos al señor cuando escuchamos nuestras propias inclinaciones nosotros ponemos en duda lo que él ya ha establecido claramente y donde Dios ha determinado algo nunca permitamos dudar ni siquiera nos retractemos es muy interesante esta declaración sumamente intensa y confrontativa pero que a su vez es absolutamente real así es que teniendo en cuenta este consejo de evitar nomás tentar a Dios vamos con eso en la mente a empezar el estudio del día a la fecha pidiendo ya la lectura de los primeros cuatro versículos de Génesis 27 Génesis 27 Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedaron sin vista llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió eme aquí y él dijo he aquí ya soy viejo no sé el día de mi muerte toma pues ahora a tus armas tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera muy bien ahí entonces dimos lectura a los primeros cuatro versículos de este capítulo 27 vamos a ir así por porción analizando un poco y ahora es Isaac el padre de la familia es el que está digamos este dirigiéndose dirigiendo la palabra sabemos que Isaac era la cabeza de esta importantísima familia no era cualquier familia de esta familia fue la familia escogida empezando por Isaac era el hijo de la promesa verdad empezando por el hecho de que él fue este engendrado en de milagros verdad del fruto de Abraham y de su madre Sara él tenía la promesa de que a través de él iba a ser bendita a todas las familias de la tierra porque porque a través de él y de toda su descendencia iba a llegar nuestro señor Jesucristo y ahí la máxima bendición para toda la familia de la tierra de eso se refiere y no era cualquier familia esta gente entonces él como esposo como padre su primera responsabilidad era dirigir su familia en los caminos de Dios del señor o sea para los cristianos este esa debería de ser la prioridad uno verdad así como para los hebreos la prioridad uno es justamente esa e inculcarle a sus hijos no necesariamente solamente niños hijos en todas las edades a que los caminos de Dios entiéndase que están delineadas en la biblia en su palabra esa es la que tenemos que seguir por supuesto que esto primera primariamente se predica con el ejemplo sabemos que eso es en cualquiera de los casos pero como también sabemos no existe persona perfecta ni cristiano perfecto tampoco podemos deslindar ese tipo de responsabilidades y bueno quién lo que uso para enseñarme si vos lo no cumplís porque nosotros vamos a rendir cuenta título personal delante de Dios así es que caminemos nomás los caminos de Dios si es que nos consideramos por lo menos creyentes Isaac era ya un anciano a esta altura del campeonato ya estaba muy deteriorada su salud ya estaba inclusive prácticamente ciego era una de las dificultades que presentó y su mala visión este y el decaimiento que él ya tenía se no le pudieron advertirle verdad que no tenía más mucho tiempo de vida o sea él se sentía ya que ya estaba llegando al final de sus días sin embargo antes de morir él tenía obviamente la necesidad imperiosa de transmitir la primogenitura que ya expliqué hace 15 días atrás se trata de la de trasladar de traspasar a través de un acto de bendición del padre al uno de los hijos y por lo general era el hijo mayor verdad todo ese legado patriarcal entiéndase este aspectos espirituales y también aspectos legales y materiales o sea no era cualquier cosa lo que se estaba delegado obviamente él quería transmitirle a su hijo predilecto quien era esaú acá ya empezamos arrancando mal el tema y en la comida especial o sea en el viste que todos tenemos la familia tienen un momento en donde tiene su comida especial para alguna familia el almuerzo para otro de la cena no sé la merienda desayuno no importa ya cual sea pero esta familia en su comida especial en su encuentro digamos este protocolar y ritual de la familia él iba a anunciar tenía planeado anunciar de que esaú iba a ser el sucesor como cabeza de la familia iba obviamente recibir una doble porción de la herencia y eso implica vuelvo a repetir espiritual legal y material no es solo material que es lo primero que a nosotros nos viene a la cabeza por lo tanto Isaac el otro hijo que obviamente escuchó este tema paró la oreja entonces él rápidamente se va y le plantea y otra vez algo a su hermano se acuerdan que en la vez anterior él le planteó que le venda su primogenitura por un plato de lenteja y este otro también accedió verá entonces dijo vamos a tantear de vuelta dijo y ahora le pide a esaú que le obedeciera una última vez como diciendo una última vez no más yo te pido que me hagas caso más o menos así le habrá planteado a su hermano y después de lo cual iba a recibir la bendición de la primogenitura no es fácil obviamente apreciar acá o defender la acción de Isaac porque él sabía bien que Dios había designado a Jacob y no a esaú o sea el padre de familia ya la tenía clara de que Dios había pasado este de esa instancia del mayor por razones ya conocidas que tuvimos analizando en el pasaje anterior y aún así Isaac quiso forzar la voluntad de Dios y ahí está el problema muchas veces de nosotros que no nos cierra muchas veces lo que Dios está determinando y nosotros queremos seguir insistiendo 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 con nuestro plan entonces Isaac como era su preferido esaú le aplicó el y quiso seguir con el tema protocolar que es lo que se tenía este acostumbrado según la tradición y toda la historia que tiene que ser mayor verdad y bueno este tal vez Isaac se había convencido a sí mismo verdad que aún dándole su bendición la intención original de Dios de alguna forma no sería alterada o sea él dijo finalmente con Dios va a hacer lo que quiere así que lo que tanto si le bendigo ahora hay que entender que una cosa es la primogenitura y otra cosa es la bendición ok son dos cosas diferentes después un poco más adelante vamos a explicar la diferencia además esaú era su hijo favorito o sea eso era un elemento que pesaba mucho en él Isaac pasó por alto los defectos del carácter viste cuando tu hijo favorito lo padece pago es perfecto no 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 tiene lo él ni un defecto verdad y si tiene vos no ves todo el mundo ve menos vos este entonces para él no era para tanto a su cara de un poco angelito nomás era pero no no era para como para yo quitarle luego la bendición y compañía verdad eso era desde el punto de vista de Isaac y en la conclusión del capítulo anterior que estuvimos viendo el 26 notamos que al haberse casado con dos mujeres paganas acuerdan esaú había mostrado literalmente una total indiferencia un que me importa alevoso a la promesa de Dios entonces la intención que aquí tenía Isaac de revertir el decreto de Dios se transformó en pecado o sea la famosa buena intención para el hombre es pecado para Dios y pecado quiere decir errar el blanco ir en contra de lo que Dios establece y eso es lo peor que puedes hacer y más todavía si es a conciencia o sea a sabiendas ese es un desafío directo a quemar ropa pero una cosa es pecar en ignorancia y otra cosa es pecar con conocimiento de causa muy diferente esaú compartió la culpa de este pecado porque seguramente sus padres ya le habían hablado acerca de la revelación especial que Dios le había dado antes de su nacimiento verá el famoso del mayor le va a servir al menor y como él era el mayor dijo ah no todo ya está sí o sí es para mí verdad además de acuerdo además que estaba de acuerdo con el papel el deseo de su papá verdad entonces aún así esaú quebran todo el juramento que le hizo a Jacob se acuerdan que él se fue y juró con su hermano ahí cañijape por hizo un canje ahí de primogenitura por un plato de poroto de lenteja bueno él dijo a mi hermano le prometí entonces él agarró y se hizo un año embotado y que no pasó nada y él estaba listo ya para recibir su bendición y su promogenitura tranquilamente y bueno si vendió eso por un caldo de lenteja por un plato de lenteja que pico tanto este romper su juramento con su hermano verdad o sea un tema menor bueno hasta ahí entonces ahora vamos a leer los capítulos versículos 5 al 13 así son fracciones grandes y no lo vamos a leer porque son historias porciones de la historia que si cortamos no va a tener sentido así que escuchemos atentamente del 5 al 13 y ustedes sigan ahí en su biblia cómo no versículo 5 y rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer entonces rebeca habló a Jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que te mando ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca su madre he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí mi maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos bueno acá entonces ponerle que así que estamos en una escena en una película en la primera escena estábamos el papá con su hijo favorito de Esaú allá debajo del mango en el patio y ahora se cambia la cámara así cambia la escena y nos vamos a la cocina y quién está en la cocina Rebeca con su bebé con su hijito verdad Jacobcito verdad y están ahí conversando armando una pequeña conspiración familiar nada de otro mundo entonces acá vemos a los otros dos grandes miembros de la familia en donde tampoco eran las blancas palomitas que digamos había confabulación de Rebeca y mentira mentira a full ahí de los dos que obviamente en ningún aspecto glorifica a Dios verdad uno de los diez mandamientos es no dirás falso testimonio imagínate por lo que ellos estaban quebrantando y ellos sí ellos sí que conocían y no macana el tema de los diez mandamientos y todo lo que implica a Dios se acuerdan que Dios le aparecía a ellos se iba a comer con ellos no no y no como hoy a mí que nosotros no tiramos por la biblia o sea tenés que ser cara dura muy alevoso de este tema si te pone a pensar ellos con esto estaban demostrando total falta de confianza en que Dios iba a cumplir sus promesas y los cuatro miembros de la familia de Jacob estaban directamente implicados en un proceder totalmente deshonesto y cada uno iba a terminar pagando un precio muy alto y terrible por ellos y vamos a ver más adelante o sea a Dios nadie le jode de Dios nadie se burla sin consecuencias bueno ni los patriarcas entonces cuando Rebeca alcanzó a oír que Isaac explicaba su perverso plan perverso le aplicó de dar la bendición a su hijo predilecto rápidamente ya se desesperó y plan B puso en marcha ella sabía que cuando los patriarcas o sea su marido pronunciase la bendición mesiánica esa quiere decir del mesías automáticamente el que recibía esa bendición se convertía en un vocero oficial de Dios era como que Dios esté hablando por él o sea en la boca lo que él decía era la voz de Dios palabra de Dios te alabamos Señor y nada o sea era como que si Dios mismo estuviese pronunciando la bendición o sea no era una bendición así común y corriente y obviamente ella temía que si no actuaba rápidamente antes que Saúl regresara de la cacería le dijo puede que se vaya a preparar ese guiso que a mí tanto me gusta le dijo a su papá entonces mientras comemos eso yo te voy a impartir la bendición rápido salió él a buscar en la materia prima para preparar el menú preferido de su papá y la mamá aprovechó que este salió y ahí empezó a chamar todo con su hijo menor Jacob el tema y mira Jacob iba a perder la bendición para siempre si esto no se concretaba de esta manera y por una parte Rebeca sabía que su esposo estaba evadiendo la voluntad expresa de Dios o sea ella la tenía clara también esto sin embargo aún cuando en otras circunstancias por ejemplo su deseo de favorecer la voluntad de Dios hubiera sido loable aquí ella se inclinó a la deshonestidad o sea que el fin gente como es no justifica los medios recuerden es el fin no justifica los medios no porque yo quiero ir a hacer un bien entonces voy a o sea yo quiero ir a darle de comer a todos los medios que están acá en la calle en el centro y no por eso me voy a ir a estafarle a alguien para conseguir plata ¿verdad? ¿me explico? o sea un fin bueno no justifica un método malo está para Dios ni le va ni le viene tu intención ok pecado es pecado aquí y en Japón bueno vamos a analizarle un poco a Rebequita Rebeca este directamente su reacción en contra del plan de su marido Isaac podemos ver entre líneas o oír mejor dicho que ahí está la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano se dan para cuenta independientemente de que sea una mujer sumamente especial de quien casi cuatro mil años después estamos estudiando todavía su vida o sea que no es cualquier persona en este mundo y se puede notar de todas maneras su naturaleza caída y pecaminosa hablando a gritos su motivo su motivación no era que Dios se glorifique mentira ella lo que quería era el bienestar de su hijo favorito ese el tema eso es lo que ella le movía realmente y la respuesta de Jacob del bebé sí que fue totalmente lo inapropiada era para el heredero de la promesa mesiánica de Dios él que se esperaba que responda mamá o me está pidiendo que mienta ese como mínimo hubiese dicho no sabe que él le respondió y que tal si me atrapan la mentira esta sería versión dos mil veintiuno yo te estoy parafraseando sobre mí iba a caer la maldición de mi papá en vez de su bendición y que le respondió la mamá en vez de decirle y la verdad que tenés razón mi hijo cierto vámonos a sorprendernos eso lo hubiese dicho su mamá pero no esa que ya le digo que caiga sobre mi cabeza la maldición hace lo que te digo sí sí mamá ojo mamá ¿entendés? o sea acá no hubo ningún momento luego un debate entre ellos no solucionó el problema ya está cerrado el plan ahora vamos a ejecutar el plan acá fue acá se estuvo planificando el tema y ahora viene la ejecución entonces hasta aquí el relato bíblico solo nos presenta una familia dividida por intereses y preferencias distintas imagínate cuatro integrantes luego tiene la familia y ya está lo dividido en dos equipos cerro limpio acá ¿verdad? y Zahá con su preferido es aún el hijo mayor a quien le quiere bendecir y transmitiendo a su autoridad y pone como argumento no pues él es el mayor y la traición pero realmente su motivación es que era su preferido ese era el tema y que aunque sabía que Dios ya le eliminó a él del partido lo mismo él quería insistir con su con su deseo como de lugar y Rebeca con su bebé Jacob ¿verdad? Rebeca le prefiere a Jacob y está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para que Jacobcito obtenga la bendición del padre aún así irá en contra de la voluntad de Dios ¿qué tal veo? madre hay una sola menos mal legalmente vamos a leer ahora del 14 al 25 ahí vamos cómo se ejecuta este plan versículo 14 entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo entonces este fue a su padre y dijo padre mío Isaac respondió eme aquí ¿quién eres hijo mío? y Jacob dijo a su padre yo soy Esaú tu primogénito he hecho como me dijiste levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas entonces Isaac dijo a su hijo ay perdón Isaac ¿cómo es que hallaste tan pronto hijo mío? y él respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí e Isaac dijo a Jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo Esaú o no y se acercó Jacob a su padre Isaac quien le palpó y dijo la voz es la voz de Jacob pero las manos las manos de Esaú y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú y le bendijo y dijo ¿eres tú mi hijo Esaú? y Jacob respondió yo soy dijo también acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y Jacob se la acercó y Isaac comió le trajo también vino y bebió espectacular bueno vamos a tratar de hacer un resumen y más claro de este tema bueno acá viene la narración del engaño de Jacob que se presenta con un detalle espectacular puede armar toda una serie en Netflix con este capítulo hermano el objetivo que era hacer que su mentira sea creíble ¿verdad? y al bobo pobrecito papá casi ciego de Isaac a él y nada se le quería joder bueno pobrecito entre comillas porque él también estaba en contra de la voluntad de Dios ¿verdad? convengamos que si él no hubiese hecho de entrada esa promesa de Saú que ya iba en contra esto no iba a pasar nada y bueno Jacob incluso se puso la ropa de Saú ¿por qué? porque sabía que eso iba a tener el olor característico de su hermano mayor ¿verdad? porque él todo el día andaba por el campo con animales ¿verdad? habrá sido fácil esa persona que entra luego tu pies y agarra todo ya su olor ¿verdad? más o menos así yo me imagino después sí que trató de imitar la voz hablaba así como de Saú no sé yo me imagino obrezo su voz ¿verdad? y el otro habrá sido medio todo finol y pues el otro era finito nomás su voz de modo que el patriarca de edad avanzada se confundiera y cuando Jacob dijo yo soy esa uge no sólo estaba mintiendo descaradamente sino que encima estaba comportándose con una total falta de amor hacia su padre y respeto ¿verdad? porque le estaba quitando totalmente obediencia y respeto o sea que se estaba riendo prácticamente para completar la situación y el cuadro de Jacob cometió una blasfemia porque su padre le preguntó ¿por qué como viniste tan pronto? le dijo ¿o qué? ¿lo se fue a traer un animal para cazar después de venir limpiar el animal y empezar a deshuesar cocinar y traer el delivery y le pareció demasiado rápido este tema entonces le dijo ¿por qué lo viniste tan pronto? y Jacob le dijo tuvo la osadía de decirle no es lo que pasa que Dios me bendijo o algo así le aplicó o sea que tuvo la osadía inclusive de implicar el nombre de Dios en su mentira y eso se llama blasfemia Dios me dijo que te diga o yo soñé perfectamente y soy y agárralo inclusive hasta versículo alguno ya para argumentar y no es su mentira eso se llama blasfemia entonces es un nivel de mentira contra Dios ese mega mentira está sin la verdad exacto así que ese cuidado no se te antoje hacer no le vayas que no a meter a Dios en tu porquería ya está lo jodido haciendo eso y ahí se jodió más todavía por supuesto que entra la duda para Isaac entonces pese a toda esa representación teatral que hizo Isaac Jacob Isaac aún no estaba muy convencido no le cerraba todo el tema entonces le dijo vení acércate te voy a tocar te voy a palpar y por eso era el tema de la mamá pilló cómo era que se llamaba luego Esaú Esaú quiere decir cómo era belludo se acuerdan que él nació con mucho pelo y este era lampiño o sea pelado bigote semáforo uno en cada quita tenía Jacob entonces era demasiado bien entonces le voy a tocar por su brazo a ver si ella le iba a reconocer entonces su mamá le dijo ponete este acá esta piel de cabrito y va a creer que fue esaú o sea que la mamá como era su esposa conocía perfectamente todo lo que iba a necesitar ser cubierto para que el otro no se dé cuenta y al respecto esto Martín Lutero hizo un comentario y dijo si yo hubiera sido Jacob yo habría arrojado el plato y habría salido corriendo de la cena como si mi cabeza estuviera en llama porque ya era el colmo el colmo de caradurez y de de ridículo esta escena que estaban tramando y estaban armando estaban montando y después se ejecuta vamos a la acción ya verás ahí Jacob con la ropa puesta de su hermano Esaú con la piel de los cabritos cubriendo su brazo se acerca y actuó la mentira que su madre había tramado recordemos que la mamá fue la autora moral de todo este tema ella fue la ideóloga y el otro el bobo que ejecutó lo que mamá le dijo entonces una vez pronunciada la bendición identificando el recipiente el recipiente sería quien recibe la bendición o sea sería Jacob este se vuelve ya irrevocable e intransferible o sea no hay nada de eso espera que me equivoqué no vamos retirando la bendición no 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 funciona así ya le dijo ya está fuiste no se puede más eliminar la la bendición cuando se impartió así era el tema y bueno se concretó el tema mientras tanto Esaú estaba todavía ahí de volviendo bueno vamos a leer ahora del 26 al 29 por favor Génesis 27 versículo 26 y le dijo Isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto sirvan de pueblos y naciones se inclinen a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren que tal pavada de bendición la que le dijo acuérdate que eso era equivalente a que Dios mismo le estaba diciendo y de hecho era así por eso está en la Biblia palabra de Dios o sea no es que Isaac le estaba diciendo eso Isaac era simplemente el instrumento ok eso era lo que Dios puso en su mente activó su boca para lanzar sobre su hijo y vamos a analizar un poco todo lo que le dijo qué implicancia tenía ahí ya recibió Jacob todo el combo completo ya no necesitaba absoluta nada se podía morir tranquilo bueno Isaac aún confuso ¿verdad? pero reacio a sospechar que su propio hijo le iba a engañar ¿dónde se le iba a pasar por la cabeza que iban a armar con su esposa semejante historia así ¿verdad? él pronuncia finalmente la bendición sobre Jacob y vamos a examinar sus palabras como dije sus palabras de bendición acá él por ejemplo primero lo que él no dijo nada acerca de las bendiciones mesiánicas no sé si se llevan en cuenta no dijo en ningún momento a través de ti vendrá el Mesías no no digo eso él se limitó a hablar de la prosperidad material para el hijo que imaginó que era Esaú porque él en su mente a quien tenía enfrente era a Esaú le dijo entre otras cosas Dios te dé del rocío del cielo ¿qué paquí es ese tema? bueno en el Negev en el desierto del Negev que era donde ellos estaban una tierra donde hay cero precipitación de ahí por y lluvia obviamente que en un lugar así un rocío es no sé lo que te explica una fuente importantísima de humedad especialmente si hay sequía por ende una mega bendición ¿para qué? para la cosecha ellos cuando antes no trabajaban ni otra cosa más que labrar la tierra ganado eso después le dice sé señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre más para los hijos de tu madre tu hermano esta era una declaración que Isaac no tenía por qué hacer vamos a empezarlo por ahí porque él acordate en su mente era esa y Isaac estaba tratando de desviar hacia Esaú una bendición que Dios le había designado para Jacob antes de su nacimiento y acá él quiso cambiar la voluntad de Dios pero eso es lo más necio y tonto que hay ¿quién pico puede cambiar el plan de Dios? nadie solo Dios puede hacerlo esto es como querer no sé ir contra el viento no tiene sentido no te va a ningún lado al contrario te va más hacia atrás el hecho de que Dios anulara la presuntuosa voluntad de Isaac y se encargara de que Jacob finalmente tenga la bendición prometida no eran una excusa para la extradición de Rebeca y Jacob porque Dios no necesitaba ni necesita de que Rebeca ni Jacob ni vos ni yo le ayudemos en su plan y encima con métodos que van en contra de su voluntad y de su sistema no necesita el que puede resucitar muertos porque va a necesitar que nosotros hagamos todo de ese circo de ese teatro ahí está la desconfianza de Rebeca Rebeca dice yo no sé yo ya dijo que vos te vas a bendecir es un problema yo no me voy a meter él sabe lo que hace no ella quiso asegurar el asunto ella estaba más confiada en que a su marido le iba a bendecir a su hijo preferido a que Dios iba a intervenir entonces ella quiso asegurar el tema entre comillas el pecado gente sigue siendo pecado y tanto la madre como el hijo independientemente de la intención vinieron para palpar el desagrado de Dios por el pecado que cometieron el hecho de que Dios en otra ocasión mucho más adelante que vamos a ver en algún momento cuando lleguemos usara para sus propios fines al el cobarde acto de traición que Judas Iscariote cometió contra nuestro salvador Jesucristo saben de qué me refiero usando ese acto para rescatar a toda la humanidad pecadora porque eso hizo Dios Dios usó ese mismo hecho para que él se pueda ir a la cruz y a través de su muerte en la cruz y resurrección todos seamos salvos aquellos que le somos adoptados por él como hijo pero eso no es motivo para eximirle ni esculparle a Judas en el día del juicio o sea que no hay ni una posibilidad de que Judas se salve entienden o sea es igual al principio en Adán y Eva el pecado a la mitad de la Biblia y al final de la Biblia el pecado es pecado sea como sea no hay escala de pecado no hay pecado más grande pecado más chico pecado es ofender a Dios ir en contra de lo que Dios dice y eso generalmente es porque por rebeldía y por incredulidad no creo en lo que él me dice no creo que va a pasar así para mí que no es tanto así no es así no eso es como voy a interpretar y en el fondo él sabe bien a qué hace pero como no es lo que él quiere escuchar entonces le busca el pelo en la leche para torcer la voluntad de Dios y salirse con la suya así somos los seres humanos caídos y después nos vamos y nos estrellamos y ahí que decimos Dios salvame igualito que la criatura le dice bien no vaya a tocar no vaya a tocar te va a quema te va a quema le quema hay que también entender que hay algo que se llama la soberanía de Dios y aquí tenemos que admitir que la bendición no fue solamente el resultado de un plan humano fruto de un engaño trazado y ejecutado magistralmente detrás de todo eso estaba el poder de Dios que obra en y a través de cualquier circunstancia que a él se le antoje permitir detrás de la moralidad está el factor espiritual o religioso que hasta ese momento tiene como única referencia el pacto que Dios hizo con Abraham mucho antes de que todo esto que están acá hayan nacido que era la promesa de que iba a tener descendencia tierra y bendiciones eso era lo más importante acá de todo este tema entonces será bueno repetir estos tres factores religiosos espirituales que había detrás de este engaño primero el anuncio profético durante el embarazo en donde Dios le dijo de que el mayor iba a servir al menor durante el embarazo Dios ya le dijo eso a Isaac después el menosprecio que después demuestra Esaú ante la primogenitura y su venta de tal derecho a su hermano Jacob por un simple plato de lenteja y el tercer factor es el casamiento de Esaú con mujeres hititas lo cual ponía en riesgo primero la identidad racial cultural del pueblo escogido por Dios y espiritual o sea estos tres ítems es lo que tenía que haberse acordado Isaac todos ellos con seguridad apuntan a un fracaso absoluto al plan redentor de haberse cometido la locura de bendecir a Esaú y no a Jacob es por ello que por encima de los autores humanos que acá vemos Febeca Jacob Isaac Esaú y todos estos fulanos hay una fuerza superior que permite todo este desarrollo y esa fuerza es imposible de explicar de entender o justificar con nuestra mente absolutamente limitada y finita esa esfera esa área exclusiva esa atmósfera se llama la soberanía absoluta de Dios eso quiere decir que nadie discute y nadie tiene por qué entender por eso que hay cosas que pasa que nosotros no entendemos por qué Dios permite o no permite y empiezan las famosas conclusiones y reflexiones mentales de los grandes filósofos por redes sociales por ejemplo y les voy a leer un pasaje de Romanos capítulo 9 versículo 10 al 16 para sellar un poquitito esto que estoy hablando de la soberanía de Dios que dice lo siguiente Romanos si quieren anotar 9 del 10 al 16 habla de la elección de Israel justamente y dice porque la palabra de la promesa es esta dice por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino también cuando Rebeca acá ya entran concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios atienda ni existían todavía no hicieron bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama quien es el que llama Dios se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé más a Saúl aborrecí quien dijo Dios le aplicó y Isaac hizo ir en contra de esto vieron que el Dios de amor puede aborrecer también capítulo versículo 14 que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca viste que nosotros queremos endosar a Dios que él es misericordioso su misericordia es para siempre y nambrena él tiene que perdonar todo a todos todo la haga lo que haga eso es lo que a nosotros nos gustaría que sea pero su palabra biblia hermanos romanos capítulo 9 y muchos otros pasajes nuevo testamento dice que él se compadece de quien él quiere y de quien no quiere no eso no es mío diferente a lo que nosotros pensamos vieron que nosotros le conocemos un Dios muy diferente al que está en la Biblia y el último versículo del 16 dice así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia ahí aclara o sea no estoy diciendo que él no tiene estoy diciendo de que la Biblia dice de que él tiene misericordia de quien él quiere dando a entender de que puede haber alguien de quien no quiera o si no para que va a aclarar eso sentido común lectura comprensiva leamos ahora los versículos del 30 al 40 y ahora vamos a ver la consecuencia todo lo que contrajo ir en contra de la voluntad de Dios aunque aparentemente el fin sea bueno versículo 30 y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre que Esaú su hermano volvió de casar e hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga entonces Isaac su padre le dijo ¿quién eres tú? y él le dijo yo soy tu hijo tu primogénito Esaú y se estremeció Isaac grandemente y dijo ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? yo le bendije y será bendito cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí padre mío y él dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición Esaú respondió bien llamaron su nombre Jacob pues ya me has suplantado dos veces se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto que que pues te haré a ti ahora hijo mío y Esaú respondió a su padre no tienes más que una sola bendición padre mío bendíceme también a mí padre mío y alzó Esaú su voz y lloró entonces Isaac su padre habló y le dijo he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo en tu servicio Jacob huye de Esaú muy bien ok ahí vimos lo del 30 a 40 ahora vimos la consecuencia de todo lo que sucedió vamos a analizar paso por paso esta parte bueno pregunta primero sería posible que Isaac se estremeciera también al comprender que se había opuesto a Dios y había perdido o sea cuando cayó a cuenta Isaac me metió la pata había posibilidad de que él se estremezca de que antiquípico Isaac y bueno vamos a analizar acá con Isaac arrancó todo este tema no vamos a olvidar esta cuestión no es un tema menor con la cabeza y Isaac era muy consciente de que Dios lo había amonestado y con razón o sea ella cuando se percata de que la bendición no se fue para quien él creía y que fue engañado burlado él sabía que eso era porque Dios permitió entonces él se dio cuenta de que Dios ahí ya le dio un cintarazo una capete y qué hizo menos mal reconoció humildemente que Dios había intervenido y que no podía de ninguna manera cambiar sus designios por fin por lo menos entendió y con arrepentimiento que es la forma que hay que hacerla actuó y habló ahora sí con fe Hebreo 11 20 anoten ese pasaje Hebreo 11 20 dice por la fe dice bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras o sea que por la fe ok o sea que Esaú le dio también su bendición vieron que Dios es bueno a pesar de que no se merecía ni un caramelo le dio un regalito por ahí no se fue con la mano vacía cuando Esaú pidió una bendición extra no tenés algo más por ahí para darme y Isaac le respondió que yo te voy a dar ahora mi hijo ya que pues te haré por ti ahora hijo mío y bueno Isaac no le podía más dar una bendición a Esaú Dios lo había dicho con toda claridad sin embargo el Espíritu de Dios entiéndase el Espíritu Santo le indicó a Isaac que le diera también a su hijo mayor una predicción o sea una profecía una palabra así de bendición ¿verdad? de aquello que le esperaba o sea tipo un adelanto un trailer una van premier de lo que se le venía y le dijo será tu morada lejos de la tierra fértil cálida y tebe y del rocío que cae de los cielos o sea lejos de esos va a estar o sea que gendita la anticipación los descendientes de Esaú ¿saben dónde terminaron viviendo? en las tierras al sur del mar muerto ¿qué quiere decir eso? tierra árida y rocosa hiper inadecuada para la agricultura ni yuyo cuando crees ahí y ahí terminaron viviendo ello cumpliéndose exactamente la profecía que el Espíritu santo le inspira esa para que pronuncie sobre Esaú lo que ahí se decía se cumplía mi cuate por eso cuida con lo que vas a decir mira que vos tenés un poder en la palabra ¿por qué? porque nosotros en eso ¿se acuerdan que vimos en el programa pasado tenemos esos atributos ¿se acuerdan atributos morales creativos que nos parecemos nuestro creador y como Dios creó todas las cosas con su palabra él dijo hágase la luz y la luz se hizo hágase tal cosa y se hizo y nosotros no tenemos a lo mejor ese nivel es decir hágase un millón de dólares y aparece acá no nos estamos hablando de eso que nosotros también con lo que proferimos con nuestra boca en algunas oportunidades se termina cumpliendo así que pensá que antes de hablar y no sea que después de hablar piense antes hay que hablar hay que pensar antes de decir porque algunos pues tienen desconectado el cerebro con la lengua hay un corte ahí el famoso no piensa lo que dice entonces si el futuro hogar de los descendientes de Saúl que iban a ser los edomitas no era adecuado para la agricultura que futuro le deparaba a esta gente y le dijo también en la profecía de tu espada vivirás por medio de violencia constante y a tu hermano servirás qué calidad que el regalo que llegó será la verdad que esta profecía se demostró durante el reinado de Saúl del rey Saúl eso pueden leer ustedes en primera Samuel 14 47 primera de Samuel 14 47 y también en el reinado de David en segunda de Samuel 8 14 y van a ver ahí perfectamente se cumplió esto con los edomitas que son los descendientes de Saúl los edomitas iban a terminar siendo una potencia de segunda categoría aunque en algunas ocasiones iban a lograr sacudirse temporalmente del yugo que los esclavizaba ellos siempre eran ahí esclavos de alguien no tenían nada que ver todo porque por ser descendiente del plaga este que se fue y vendió su primogenitura por un plato de poroto bueno segunda reyes 8 20 también pueden anotar para poder revisar y dar un mejor entendimiento a esta parte que le estoy hablando de lo que se cumplió en este pueblo edomita descendiente de Saúl para que vean que la palabra de Dios cuando se pronuncia nunca jamás se tira de balde siempre vuelve y hace aquello para lo que fue enviado vamos a leer del 41 al 46 y con eso termina todo el pasaje de 27 de Génesis Jacob huye de Saúl versículo 41 y aborreció Saúl a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl su hijo mayor y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo he aquí que Saúl tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte ahora pues hijo mío obedece a mi voz levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitíe hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día y dijo Rebeca a Isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra ¿para qué quiero la vida? y bueno acá está el desenlace el desenlace ya de lo que se veía venir ¿verdad? Esaú se dio cuenta inmediatamente no tenía un centímetro de tonto ¿verdad? de que el futuro que su padre le había pronosticado era lo más lúgrube que podía ser lamentable y patético era obviamente cegado por la ira no vio la mano de Dios que intervenía en lo que había ocurrido lo cual implica que Dios respaldaba y no todo eso y bueno entonces un solo pensamiento y solamente uno ocupaba su mente mi hermano me ha engañado otra vez quitándome mi bendición y voy a licuarlo le voy a matar espera nomás que se muera le gaya y después le va a agarrar eso nomás ya estaba en su cabeza no había ni para eso nomás ya existía ese era el único propósito de su existencia ya a partir de ese momento la rabia la ira el odio te lleva solamente a dedicarte y a consumir toda tu energía tu creatividad y tu fuerza en perjudicarle a esa persona cero posibilidad de perdón acá de parte de esa él en este momento se olvidó de toda la macana que él se hizo ahora ya el más interigio en la bendición ¿se acuerdan de él? ¿por qué no pensó así antes de casarse con la hitita antes de vender su primogenitura por un plato de lenteja ahora cuando va a recibir la consecuencia oh su pues esto que no le gusta y capaz que hasta le odie esté enojado con Dios un clásico te parece Dios tiene la culpa entonces empieza acá una realidad que termina y lleva una hostilidad muy peligrosa entre estos hermanos mellizos gemelos imagínate y más tarde ¿saben cómo termina esto? dos hermanos de quienes vinieron dos naciones que hasta hoy están peleados ¿saben quiénes son? judíos y árabes ahí está ¿saben cómo empezó todo? por un problema intrafamiliar ¿qué es lo que le motivó al papá más yo querer bendecirle a Esaú al punto de ir en contra de Dios que su hijo favorito era Esaú y qué es lo que llevó a la mamá a tener que ejecutar todo ese plan perverso para lograr que su bebé tenga la bendición que su preferido era Jacob ahí empezó todo y Dios cuando estaba ella embarazada Dios mismo le dijo a ella el menor va a ser sobre el mayor ya le dijo tranquilo y muchas veces nosotros vemos de que eso está muy lejos y nada de cumplirse cuando Dios no dice algo y ahí donde otro creo meter otra cuchara para ayudarle a Dios y ahí mandamos al mazo todo el tema porque eso denota nuestra falta de fe y confianza en la promesa de Dios no hay otro y sin fe es imposible agradar a Dios y lo contrario agradar que desagradar verdad simple ahora Esaú terminó aprendiendo una difícil lección estamos centrando un poco en este muchacho ahora primero él aprendió que tenía sus valores en el orden equivocado Esaú miraba a su primogenitura como un asunto de derechos propios porque él era el mayor entonces si o si lo a mí me tiene que tocar él creía que por eso se merecía y él miraba a su primogenitura así como algo que trivial y por lo tanto no le importó tanto vender porque hay variado aquí pretende acusar a su hermano de haberse llevado me volvió a engañar este plan recién ahora se le cae la ficha de Saúl y empieza a captar qué mal negocio que fue vender su derecho a la primogenitura había sido Saúl separaba pues la primogenitura de la bendición él pensaba que eran dos cosas distintas aparte como que bueno este no se equivocó grande otra vez quien pico le dijo que aparte al despreciar su primogenitura dios dirige todas las cosas aunque muchas veces por caminos que nosotros no nos imaginamos para que la bendición sea dada a jacob o sea que cuando él desechó su primogenitura desechó el combo completo y Saúl aprendió menos mal si que aprendió que no solamente tenía que arrepentirse de haber hecho un mal negocio sino también tenía que arrepentirse del pecado que cometió Saúl pensó que aunque había perdido la primogenitura todavía él podía recibir la bendición así que le pidió a su papá una bendición extra tipo de restitución pero él no le pidió en ningún momento perdón a su papá hago bendición o lloré ah claro después se puso a llorar como nena y clamó misericordia pero lo que alcanzó fue una bendición circunstancial acá para la tierra no un perdón para la eternidad o sea que la biblia ya es clara de donde probablemente terminó Esaú ahora que Esaú aprendió la lección podemos corroborar porque nacieron sus dos primeros hijos y él sabe que el nombre le puso a sus primeros hijos al primero le llamó Elifaz que quiere decir fuerza de Dios y al segundo le puso Rehuel que quiere decir el gozo de Dios eso pueden encontrar en Génesis 36 2 que vamos a llegar en su momento a ese capítulo y aunque Esaú pidió con lágrima una bendición no encontró misericordia de su padre terrenal Isaac pero nosotros podemos por la gracia de Dios alcanzar la bendición de ser llamado hijo de Dios si es que si es que si es que nos acercamos a Dios con una actitud de arrepentimiento y con el sincero deseo de que él sea el señor el dueño el ñan de yara el yara el dueño de nuestra vida pregunta explico el dueño de tu vida porque el dueño el dueño es el que decide todo sobre la sobre la cosa en este caso nosotros somos el artículo y él es el dueño entonces si él decide sobre nosotros nosotros deberíamos hacer lo que él dice pregunta nosotros que hacemos lo que dice él gracias por la respuesta entonces tu abuela que es nuestro dueño nominalmente decimos pues la realidad no es así como nosotros lo decimos esta es mi vida yo hago lo que yo quiero mi problema ni tu vida no porque la vida que voy yo tenemos es porque él decidió que nosotros este segundo estemos tenidos con vida si es nuestra vida nosotros tendríamos que decidir cuándo nos morimos pero no podemos ningún resfrío con nosotros no podemos curar solo un así microscópico virus nos tiene en vela todos hace más o menos 18 meses la pérdida gente esta es la consecuencia y yo te puedo dar cátedra de eso por eso tengo autoridad para hablar sobre esto porque yo pasé por esto toda la desagradable transacción que se describe detalladamente en este capítulo se debe considerar como una pérdida total para quien para rebeca y para jacob porque ellos perdieron porque ellos realmente no ganaron nada aparte de lo que dios ya le había prometido esto se iba a cumplir nomás luego porque era la voluntad de dios o sea nada cambió al contrario tuvieron pérdida ¿sabes por qué? y no es lo poco muchísimo perdieron cuando rebeca se enteró del propósito asesino de su hijo mayor Esaú automáticamente empezó a poner plan en ejecución para que jacob para que te quiero pata huye de casa porque es de tu hermano te agarra este te va a licuar entonces ¿qué hace? le manda un whatsapp a su hermano a su hermano allá en Aram le dice recibe Jacobcito porque es indicó la situación 800 kilómetros al norte le aplicó a pata por supuesto no eran Uber y se fue y le dijo ¿será que se puede quedar algunos días le aplicó? así dice en la biblia algunos días algunos días contigo porque está un problemita acá que tenemos celular hermanito ¿sabe cuánto tiempo Dios convirtió ese algunos días? 20 años le aplicó 20 años se quedó con su tío en Aram a 800 kilómetros por supuesto que nunca jamás Esaú tenía que saber dónde le estaba ni por joda le mandaba su ubicación y cuando su hijo favorito después de 20 años pudo regresar a la casa Rebeca ya se había muerto nunca más le pudo ver a su hijo a su bebé ¿o te imaginas esos 20 años de dolor lo que habrá sido para esa mamá? no había te ina whatsapp para hacer videollamada pérdida consecuencia a Dios no se le jode nada y Dios todo te va a cobrar así de sencillo aunque sea la esposa del patriarca el vientre mesiánico de eso ahí no estamos hablando ¿y Jacob? ¿qué pasó con Jacobcito el suplantador su nombre lo que decía el engañador por algo ya le pusió ese nombre bueno Dios se encargó de este acá todito recibió en su parte ni uno salió ileso acá Dios se encargó de que recibiera más que la bendición por un lado o sea eso ya estaba garantizado ¿por qué? porque ese era el plan de Dios y Dios no va a cambiar su plan porque es su plan no tu plan Jacob tenía que inscribirse sí o sí matricularse en la escuela disciplinaria de Dios muy bien Jacobcito ella inscribita universidad de Dios se llama vamos a ver si egresa y mejor egresado tiene que salir acá porque mira que debo va a venir el salvador del mundo de cualquier cosa así que aunque las bendiciones de la primogenitura a él le daban derecho a una doble porción de la herencia de un padre sumamente rico tuvo que dejar el hogar ¿sabe qué? con un bordón en la mano o sea un trapo fue todo lo que él llevó así se fue eso está en Génesis 32 32 10 anota si querés leer ya vamos a llegar en cualquier momento al capítulo 32 cuando después hizo un recuento de su vida de que después de los años uno empieza a reflexionar especialmente después de los 50 uno que ya se pone más reflexivo ya vio que ya quemaste ya 50 años y ya empezá ya a mirar lo que sobra hay una de las cosas que dice y está en la Biblia en Génesis 47 9 Jacob reflexiona y dice lo siguiente pocos y malos han sido los días de los años de mi vida pocos y malos o sea no viví ni mucho y encima fue un desastre la conclusión de la cual él llegó casi al final ya de sus días durante los siguientes 20 años Dios iba a estar puliendo viste que la pulidora cuando le agarra al metal o a lo que te haga que pulir era ese muy simpático para el que está siendo pulido pero después de esa pulida este artículo va a ser más brillante y va a valer más y eso es lo que Dios hace con nosotros a través de la circunstancia a través de la disciplina a través de los castigos le solemos llamar nosotros realmente es disciplina la diferencia entre castigo y disciplina es que el castigo normalmente es dañino sin embargo la disciplina edifica es denigna es para tu bien la disciplina no es mala y es uno de los síntomas como pudimos ver en el programa anterior de que soy hijo de Dios ¿te acuerdas? porque Dios disciplina a los que ama o sea que evidentemente Jacob al ser disciplinado era el hijo de Dios o si no no es mi hijo vos te encargás el hijo del vecino no que se encargue de su papá ya te dije ya Dios no tiene nieto no tiene sobrino Dios tiene hijo nomás entonces 20 años Dios iba a estar purificando la fe de este patriarca limpiándolo de la de la confianza en sí mismo por eso es lo que él tenía Jacob ha sido astuto él se creía que era muy valé muy lechado de su deshonestidad de su falsedad todos esos bichos Dios le tenía que quitar no puede traer el salvador del mundo a traer un tipo así puede pero va a tener que hacerle un tuneado vamos a empezar a hacer las cosas nuevas mi hijo venía acá y 20 años le llevó lejos de la mamita de la pollera de su mamá de donde nunca jamás iba a poder progresar ni madurar entonces allá y guay de vos que salí acá porque allá está el rostwai de tu hermano que cualquier momento te va a agarrar y vamos a ver en adelante como Dios permitió después el encuentro de su hermano ese no tendré que perderte Dios planeó un encuentro después no sé cuándo tenés que verle a Jacobcito cómo se quedó cuando Rebeca habló con su esposo acerca de enviarle a Jacob con su familia notamos que utilizó otra vez y otra vez un sutil engaño un clásico así medias verdades le aplicó porque el verdadero interés ella pudiera enviarle fuera del país para salvar la vida de su bebé y también la de Saúl porque Rebeca sabía que si Jacob se quedaba allí él iba a terminar perdiéndole a sus dos hijos porque Saúl iba a cumplir su amenaza y le iba a matar a su hermano y es muy probable que los parientes y los amigos de Jacob iban a vengarse y le iban a matar a Saúl y al final los hijos iban a morir o sea sabía la vieja de verdad entonces ella no quería otra vez contarle todo a su marido entonces ¿sabes qué le aplicó? le dijo viste que Saúl se fue y se casó con esa hitita que era partida porque no aseguramos nomás y no le mandamos a Jacob allá a la casa de mi hermano viste entonces ya conseguimos y ahí pasa su esposa que es la parentela lejos acá de Canaán ya está con la idea de casarse así le convenció y bueno entonces acá podemos ver que esta fue la última declaración que se registra de Rebeca en las escrituras a partir de ese momento Rebeca desaparece de la escena en toda la Biblia y hasta aquí se habla de ella y podemos decir que sin embargo y por más controvertida que haya sido su actuación hay que reconocer también de que la firmeza y la determinación de esta señora especialmente en situaciones críticas de la familia hizo mal que mal por lo menos hizo posible que continúe el pacto que Dios había hecho con Abraham como dije no era necesario pero Dios permitió en su soberanía de que así fuese no es que Dios le motivó para que sea así no es que Dios le inspiró para que mientas no Dios no Dios nosotros no somos marionetas nosotros tenemos libre albedrío Dios está ahí tipo en el palco oficial mirando como se desarrolla la escena como el director de la película él ya escribió todo el guión y nosotros somos los actores y algunos salen del guión improvisan y otros se sujetan directamente nomás ya lo que escribió el guionista para que se va a complicar y ese que salió del guión a veces se va por su método su sistema al final vuelve nomás otra vez a terminar lo mismo que debe terminar pero dejó todo un camino de dolor de pérdida y un montón de cosas cuando que no había ninguna necesidad este de Dios y acá derechito nos vamos los cuadros y atrás no 40 años del desierto oyeres porque así somos los seres humanos caídos y infectados de este virus llamado pecado ahora para entrar en la última parte ya en la parte reflexiva tenemos acá una cápsula de fe que les invito a todos atentamente a escuchar y a observar que tiene directa relación con todo el capítulo 27 que estamos analizando en el día de la fecha hoy vamos a hablar de una vida con metas la diferencia entre una persona de fracaso y una persona de éxito está en sus metas el tener una meta nos da vida nos da también las ganas de vivir una meta se convierte en el punto de referencia para saber si estamos avanzando o si estamos estancados tener metas en la vida es tan importante como la vida misma ellas hacen que la vida valga la pena te aportan entusiasmo te permiten obtener logros y cuando las alcanzas y enorgullecerte de ello dan sentido a tu vida hacen que ocupes tu tiempo de manera productiva en vez de malgastarlo con pasatiempos que no te aportan nada es necesario fijarnos metas para lograr lo que nos proponemos las metas no son el fin las metas nos acercan a nuestro fin para ser una persona de éxito y tener buenas metas es necesario en primer lugar saber que quiero Esaú no sabía que es lo que quería eso podemos leerlo en Génesis 25 32 entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir en segundo lugar hay que anhelar lo que se quiere todo logro en la vida parte de un anhelo vehemente en nuestro corazón esto nos permite luchar Esaú no anhelaba la primogenitura tanto que la despreció ¿para qué pues me servirá la primogenitura? esto dijo Esaú en tercer lugar es importante establecer un propósito el propósito es mucho más que solo anhelar o querer el propósito hace parte de la acción es establecer cómo lo voy a lograr Jacob sí sabía cómo lograr lo que quería y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura la falta de tener un propósito hace que perdamos nuestros principios o que los vendamos al mejor postor y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura el fin no justifica los medios no dejes que tu propósito se salga de control un propósito sin control nos lleva a en primer lugar a vivir de apariencias a tener una doble vida y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob su hijo menor en segundo lugar a vivir de mentiras y Jacob dijo a su padre yo soy Esaú tu primogénito he hecho como me dijiste levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas en tercer lugar causamos dolor a los demás y a nosotros mismos cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mi padre mío en cuarto lugar provocamos odio en las demás personas y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob el afán de conseguir nuestras metas no deben llevarnos a aprovecharnos de las necesidades de los demás esto se llama ser oportunista Jacob se aprovechó de que su hermano estaba con hambre y cansado dijo a Jacob te ruego que me des de comer de ese guiso de rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom no es necesario que tengas grandes metas pueden ser metas pequeñas lo importante es que tengan sentido para ti y sean tuyas tus deseos tus anhelos te ayuden a solucionar problemas y a hacer que tu vida sea más satisfactoria busca un propósito que le realce a tu vida un propósito que te oxigene y no permita que caigas en la rutina hay gente que solo come para vivir y vive para comer Dios te bendiga muy bien entonces hay una cápsula de fe que estábamos extrañando ya esta cápsula de fe ahí ya has visto un comentario también al respecto así es y ahora entramos ya digamos haciendo una reflexión un poco final acerca de este capítulo 27 podríamos rápidamente mencionar de que el carácter de una persona es lo que determina que alcance el éxito o el fracaso y nuestro carácter es finalmente lo que determina nuestra actitud y de nuestra actitud depende que las puertas de las oportunidades se abran se abran o se cierren Dios había determinado que Saúl fuera siervo de Jacob antes de nacer y podríamos decir que todo ya estaba dentro de los planes de Dios y eso es verdad pero también es verdad que Dios utilizó la falta de carácter de Jacob para que esto fuera posible ahora que ocasiona en una persona la falta de carácter podríamos mencionar siete aspectos o puntos el primero una persona con falta de carácter se deja convencer con facilidad por los demás vimos en el versículo 11 al 14 que dijo y Jacob dijo a Rebeca su madre he aquí es aún mi hermano es hombre belloso y yo lampiño quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mi maldición y no bendición todo ese argumento él tenía pero se terminó dejando convencer por su mamá una persona con falta de carácter vive una doble vida por lo general no sabe quién es o qué es lo que en realidad quiere otro siempre terminan decidiendo por él recién vimos en el versículo 15 16 que decía y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor los preciosos que ella tenía en su casa y vistió a Jacob su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos una doble vida aún representada acá queriendo aparentar lo que no es en tercer lugar una persona con falta de carácter no le da absolutamente temor involucrar a Dios o a otras personas en sus decisiones vimos que Isaac le dijo a su hijo cómo es que la hallaste tan pronto hijo mío se acuerdan la pregunta que le hizo y que le respondió él porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mi hijo se agravió hizo ahí que apareció rápido el animalito que yo terminé cocinando no tiene ningún problema de mentir incluso involucrándole a Dios en su mentira una persona con falta de carácter siempre termina causándole mucho dolor a las demás personas cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mi padre mío ahí está esta es una persona que terminó este con mucho dolor como quinto punto podríamos decir que una persona con falta de carácter causa desprecio y rechazo de parte de los demás acá dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días del luto de mi padre y yo mataría a mi hermano Jacob en sexto lugar podríamos decir que una persona con falta de carácter por lo general huye de sus responsabilidades no afronta las consecuencias de sus actos siempre busca excusa y siempre todos tienen la culpa menos él en el versículo 43 44 leímos ahora pues hijo mío obedece a mi voz levántate y huye a casa de la van mi hermano en Aram y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitiera en vez de hacer frente a su situación no desaparece y como séptimo como séptima característica de aquellas personas con falta de carácter podríamos decir que otros diseñan su forma de vida su presente y su futuro siempre hay alguien que le planifica todo lo que va a hacer cómo va a ser dónde va a ser con quién va a ser versículo 45 decía hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día será el justificativo de ella pero como terminó nunca más le pudo ver a su hijo ahora cómo fortalecer el carácter podríamos dar tres rápidos este tres rápidas recomendaciones primero pidámosle a Cristo a Jesucristo que nos provea de dominio propio esto es fundamental gente dominio propio es la capacidad de autocontrol es tener desarrollar esa capacidad cuando yo quiero ir a rematar y reventarle a alguien tengo la capacidad de auto dominarme en segunda de Timoteo 1 7 dice lo siguiente anoten segunda de Timoteo 1 7 dice porque no no has dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio o sea dentro del combo de nacer de nuevo dentro de ese estado de nueva creación regenerada que bien estuvimos analizando el miércoles pasado viene incluido la capacidad del dominio propio la cual hay que desarrollarla o sea ya tenés el potencial pero te falta desarrollar es como un músculo yo tengo un músculo pero puede estar ahí en reposo o desarrollado ¿verdad? y como se practica enfrentando situaciones que sean proclive a que te quite de tus casillas ¿me explico? esto no se practica en el spa ni en la playa en el mediterráneo no esto se practica en medio de la tormenta ahí cuando todo está sumamente decorado para que vos revientes ahí es donde se tiene que demostrar tu dominio propio o sea vos no tienes que mostrarle a nadie vos tienes que mostrarte a vos mismo y eso es un síntoma de que el Espíritu Santo está guiando tu vida ¿y quiénes eran los que son guiados por el Espíritu de Dios? los hijos de Dios otro síntoma de que te asiste de nuevo ahora si no hay caso luego y bueno doma dos cuatro segundo segunda recomendación bíblica para fortalecer el carácter no dice para tener buen carácter para fortalecer el carácter es que hay que tener un propósito claro sobre lo que quieres lograr y hoy en día hay mucha gente que no sabe ni qué es lo que quiere y así es complicado esto si vos tenés un propósito claro eso va a ser primero lo que no pierdas tiempo en mirore o en algo que retrase tu propósito o tu meta ni tampoco vas a oír ni escuchar ni tener en cuenta a cualquier persona que no aporta absolutamente nada productivo para tu propósito ¿entendés? pero para eso tendés que tener de tu propósito claro o sea vos tenés ya un propósito vos sabés para qué vos estás en este mundo sabés para qué seguís con vida sabés a qué querés llegar no hablo solamente en lo profesional ese fue un aspecto nomás de tu vida y ni siquiera el más importante nos trasciende eso todos nuestros títulos cuera se va a quedar acá ni en el cajón nos vamos a llevar por eso no estoy diciendo que no sea importante digo que no es trascendental nomás que es limitada nomás su importancia nosotros nomás le damos demasiada importancia y lo tercero que nos recomienda a Dios es que nos atrevamos a tomar buenas decisiones algunos no nos atreven ni a tomar decisiones pero qué tipo de decisiones buenas y cuáles son las buenas decisiones cuál es el criterio para saber si una decisión es buena o no para un cristiano por lo menos lo que está en la palabra de Dios sencillo no es no es adivinanza acá acá no es lo que dice Alejandro ni lo que dice el Papa ni lo que dice el Pastor fulano acá es lo que dice la Biblia ahora si alguien va a aconsejarte un líder espiritual se tiene que basar en la Biblia y no quitado de contexto un versiculito por ahí sino que tiene que cerrar toda la película y muchas veces cuando Dios te habla a través de su palabra es absolutamente contrario a lo que vos querés hacer por lo general es así no que no nos gusta sino lo que no estamos escuchando entonces solo la toma de decisiones permite que nuestro carácter se fundamente en algo sólido si vos como padre o madre nunca le permitís o no le das la oportunidad por ejemplo que tus hijos tomen sus propias decisiones que se equivoquen solos entonces es difícilmente que vos tengas pongas en la vida personas que tengan carácter es muy probable que vos pongas a la sociedad adultos absolutamente sin carácter porque el tomar decisiones implica ser responsable de tus actos y muchas personas prefieren porque es más cómodo que otros tomen las decisiones por ello porque así tenemos se tiene el pretexto para deslindar responsabilidad y que otros se hagan responsable de tus actos entonces voló nunca el bebé madura y ya tiene 40 años y él siga ahí como bebé todavía ¿me explico? a las rebecas que nos escuchan o a los exactamente o sea esto dice Dios no yo en la biblia estamos sacando estos principios y el creador de la familia del ser humano y del matrimonio y de todo lo que tenga que ver con familia él está aconsejando y está diciendo que de fábrica el tema y por último gente el único ser que puede pulir afinar nuestro carácter hasta el carácter más podrido como te puedas imaginar solamente es el señor jesucristo no existe otro ser el famoso ese volé querer cambiar fuiste dios lo va a empezar no te cambia dios te mejora dios te pule te mete en su universidad así como hizo con jacob y te saca mejor versión la mejor versión tuya ahora él no te va a obligar a entrar en su universidad pero si vos sos hijo de dios te vas a inscribir en la universidad donde tu papá el dueño el señor entonces no vaya más permitir si es tu caso que otros tomen decisiones por vos porque eso equivale a convertirte en un títere para los demás si vas a tomar decisiones acordate de que esas decisiones sea la que sea la que tomes contrae asumir responsabilidades ok o sea cuando vas a tomar decisión te decís a ver si yo decido esto puede salir así o puede ser así y si sale así yo voy a dar la cara y si sale así no que ahora mamá que hago y andate mi hijo acá 800 kilómetros andá esconderte en la casa de tu tío pero algunos días nomás y ella y otra queriendo solucionar todo lo único que estás logrando es impedir que ese ser se desarrolle que ese ser madure ese ser está envejeciendo pero no está madurando y va a llegar un día en donde Rebequita ya no va a estar y ese no va a saber ni siquiera freírse un huevo duro mucho menos afrontar el huevo frito perdón no se fría que ya me corrigió el huevo duro agua mucho menos afrontar decisiones más sabias y serias como con quién se va a casar qué trabajo conviene o no conviene con quién aliarse comercialmente si va a irse del país o se va a quedar acá qué va a estudiar y esas son decisiones que te marcan por el resto de tu vida no estamos hablando de qué color de camisa me voy a poner hoy de eso hablamos cómo voy a administrar mi dinero mi tiempo qué es lo que me conviene hacer ahora en la pandemia me me pongo no me pongo tapabocas me pongo no me pongo la vacuna esa es tu responsabilidad no por lo que los otros dicen y así todos los días nuestra responsabilidad aprueba nuestra responsabilidad personal y social para con los demás porque vos no vivís en un tupper vos vivís en algo que se llama sociedad y las decisiones que vos tomas sí o sí les salpica a otros y por supuesto acá los que están más cerca que vos con mayor razón muy bien gente con eso hoy damos por concluido entonces la el estudio del capítulo 27 del génesis no sin antes dejar de por lo menos leer acá algunos mensajes sumamente interesantes que estuvieron dejando los seguidores fieles de este espacio que voy a sacar acá en pantalla y por ejemplo dice Liliana Mercado dice el señor Jesucristo puede restaurar nuestras vidas pero nosotros tenemos que buscarlo sí a Mónica le gustó la reflexión gracias Mónica Graciela también acá dice Mónica dice otra vez siempre es muy importante ponernos metas en la vida y manejar nuestro tiempo que es tan valioso anhelar con el corazón todo lo que deseamos y encomendarnos siempre a Dios dominio propio es lo más difícil que existe sí pero no es imposible el autocontrol algo importante que cuesta tener pero con Cristo se puede tener sí por algo está en la Biblia justamente verdad porque no es no fácil ni nada el tema dice acá Graciela dice imperdible sería el encuentro entre los hermanos a ver a ver porque es que esto es los hermanos de Saúl y sí se va a estar para alquilar balcones y ya poco ya va a llegar paz roja dice la mayoría piensa que puede hacer lo que uno quiere y como quiere y no es así ya que Dios es el que sabe e indica el plan que él tenga y eso es lo que se hace lo que Dios indica exactamente paz acá Mónica se cae de risa por lo visto le gustó algo que dijimos bueno todos pagaron y pagaremos cada quien con su pecado dice y acá dice acá mira pues sí dice extrañamos estas cápsulas sí así mismo también Graciela dice 20 años después que serían días y así es con Dios joder no más Rob Velázquez no hay celos ni favoritos dice gracias a Dios nosotros tres hermanos somos muy unidos qué bendición realmente para sacar fotos y subir en todos lados es común ver eso Mónica Molina dice lo que a muchos nos cuesta es pedir perdón y es tan importante hacer esto para estar en paz con nosotros mismos y no solo para estar en paz para que Dios te perdone como dice el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas así como también ahí viene la condición nosotros perdonamos a los que nos ofenden lectura comprensiva no le perdona a alguien Dios no te perdona fuiste papá la disciplina edifica sí así pues acá dice otra vez Liliana la pelea entre hermanos favoritismo de padres y los hijos siempre hubo eso genera celos y ahí ya empieza el bolonqui y sí ese virus nos hizo ver que somos un nada tan frágil el ser humano Menchimercado acá no entiendo que salió por lo visto un un algoritmo ahí que no se entienda esto sucede muchas veces por los celos que infundan los mismos padres cuando hay hijos favoritos sí es cierto difícil igual te imaginas pero lo que cargas en el corazón no se borra huyendo porque dice Matías Estigarribia cada mentira dicha te deja en deuda con la verdad tarde o temprano la deuda es pagada Martín Roble dice la fe la propulsora es la de la obra de Dios así es Martín Rocío González dice este paso esto pasó porque era un plan de Dios así mismo Fernando Centurión ahí Fernando mi partner mi hermano dice lo que pasa es que la gente antes de obedecer siempre quiere saber todo el por qué el para qué y cómo para hacer algo en este caso en ese caso sujetarse claro siempre quiere saber toda la previa para saber si decide o no sujetarse a la palabra de Dios así mismo es el famoso letrado Mónica Molina dice así mismo esto de falta de creencia y de fe ante Dios y cuando tocamos fondo del primero que nos acordamos y pedimos auxilio a Dios Matías dice la voluntad de Dios no podemos cambiarla porque él es perfecto y jamás se equivoca amén dice María Concepción dice él es en el mundo el único portador de la promesa de Dios acá Jennifer también nos entiende learning dice aprendiendo dice a veces sos impactante para comprender y hacer la voluntad de Dios y buscamos las vías más fáciles y las consecuencias de nuestra acción de luego nos pasa la factura dice Fer Gem a ver Rose Velasquez dice la voluntad de Dios dice le gusta ahí muy bien Lilis Fran dice la voluntad de Dios es única y no la podemos cambiar por más que lo deseemos Margarita Margarita Hortellado dice la voluntad de Dios Isabel Segovia Rebeca y Jacob en su naturaleza humana buscaron la ayuda de Dios para conseguir la bendición fue una falta de confianza y fe en la promesa de Dios cosa que cada creyente debe superar Nelly Vandaida dice cuánta verdad Paz Rojas dice si vos sos buena persona y haces bien las cosas Dios siempre te dará bendiciones en la vida así también cuando uno hace mal las cosas es muy fácil que las cosas te salgan bien es muy difícil que las cosas te salgan bien bueno acá Rosa ya se rió por lo visto acá Rocío dice el pecado del creyente es peor que el pecado del incrédulo obvio que es peor porque él a sabienda comete y a ver un poco que más bueno hay un montón acá dice otra vez buenas noches conectadas de Asunción bueno estos ya eran los saludos iniciales acá a ver un poco entró otra vez dice muy efectivo dice acá reflexivo reflexivo el encuentro de hoy gracias dice si la verdad solo Dios puede mejorarnos en todo sentido obviamente solamente él si es nuestro dueño y amo nuestra vida gracias por todo profe dice Rose gracias a vos excelente el estudio de hoy le gustó a Rocío y a Alan dice la voluntad de Dios es perfecta y es el único que puede juzgarnos si así es estamos de acuerdo bueno gente muchísimas gracias entonces por estar ahí firmes como talón de oso como dice un predicador tan querido y apreciado por nosotros así es que si Dios no dice lo contrario Dios mediante estaremos otra vez en otra cita el próximo miércoles recuerden mismo horario 20 y 30 horas ya transmitiendo desde las 20 para ganarle tiempo a que ustedes se vayan conectando y a partir de las 20 y 30 damos inicio al estudio del próximo miércoles capítulo 28 del Génesis y así vamos avanzando hasta que Cristo diga lo contrario muchísimas gracias una vez más por todos los aportes por todo el acompañamiento una vez más le pido encarecidamente que le den me gusta a esta transmisión si es que te gustó por supuesto y también que hagas un una una compartir compartir la transmisión para que otras personas también conozcan de que existe este espacio y puedan acceder tanto a las grabaciones como a los programas en vivo sucesivos que vendrán muchísimas gracias y vuelvo a repetir si Dios no dice lo contrario nos encontramos el próximo miércoles en el mismo horario en el mismo canal entre la espada y la pared Dios te bendiga grandemente chau 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 La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad.